... ... ... Tras el empate del último partido, este equipo ya alcanzó el gran objetivo de la temporada ascender algunos pensarían, los más conformistas seguro que con esto alcanza pero este equipo quiere más, este equipo tiene hambre hoy puede consagrarse campeón aún y cuando faltan varios encuentros por disputarse ... y ahí va el arquero de rebote ¡Gol! ¡Gol! ¡Un gol tempronero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Tiro! Stupelkamp hasta acá ha llegado la cosa para el rival Latine Blanco Fuentes a ver si se ponen de acuerdo le dice quiénes son sus compañeros por favor Jugada desperdiciada rechazan la pelota Absurda pérdida de pelota Pácil recuperación del balón ¡Qué buen servicio lo deja de caer el gol! ¡Carga el cañón! ¡Gol! Yo me barré por si le pegaban al arco y la toco atrás y como se dice siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo este es un cazador de goles y lo convirtió Y por ahora la pizarra 2-0 Stupelkamp Stupelkamp hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando ¡Grancintro! ¡Es un cabezazo fantástico! Cuando la pelota está en el aire la venía buscando se encontraron como un imán Y cómo no me iban a gustar los goles de cabello allí es tan poquito que te los puedo contar con los dedos de una mano Lo tiene Blanco ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ha estado sensacional el arquero! Ese balón se fue ¡Ay! ¡Corner! Tiro de esquina al centro del área Manos salvadoras en el arco para aguantar ese tiro de esquina Está bien, ¿no? Ahí se viene y lo va a tener Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón Han llegado muy bien a quedarse con la pelota ¡Ay! Contacto falta y decisión correcta del árbitro Advertencia nada más solo iba a hablar Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre Jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio a Evander levantada que le hagan caso al asistente y ya que arranque el partido de nuevo no se que intento protesta Sí señor usted tiene toda la razón del mundo es la posición adelantada y hay que cobrarlo se va a escapar la pelota le queda el arquero ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas sale la pelota y se viene el córner y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera llegó la bocha al área y la rechazan lo va a empatar ahora el balón que se escapa hay tiro de esquina va la pelota desde el córner a la olla se lamentan los jugadores ya la reventaron no hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda ambicioso traslado ojo que puede terminar bien ha sido una decisión difícil para el árbitro pero la bandera ha salvado una ocasión clara si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos ahí tiene a uno al lado abre la cancha tiene que atacar por dentro buena la entrada pero la pelota sigue ahí buscan recuperarla levantan la presión balón interceptado han completado la jugada pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego de otra forma se dice córner yo me salí no me salí porque lo vi solo han saltado al campo excedidos de confianza todavía quedan minutos por delante y otros partidos en los que pueden lograr el título hoy la equipa ha funcionado hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Stupelkamp y saca la pelota hasta el otro costado el árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar lo tiene blanco ha recuperado ya la pelota para su equipo que ojete que tenés ahí va avanzando por la línea de cal tope el arquero y sigue el juego era buena la intención pero el escorte final de la primera marcador inesperado y si las cosas se mantienen igual es una mentira eso eso fue culo nomás la saco y la reboto todos los botones la amiga aprieta todos los botones y se la queda la empanada y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos no hay duda alguna hay falte hay tiro libre máxima concentración centro peligroso ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto si un despeje claro había dicho claro para el rival nada más ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón es delantero mediocampista porque está cubriendo muchas posiciones que fue buena la de los quios buena la entrada pero la pelota sigue ahí hay falte y la señala bien el señor referir por ahora el árbitro le habla nada más la segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario atentos señores que coloca el disparo no había maneras que pudieron detener ese tiro libre le pegó formidable a la pelota creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe se va a terminar el partido lo que va a comenzar con una fiesta gigantesca para uno que no esperaba salir de acá con este resultado ni mucho menos fijate la gente que acompaña al equipo que dura barrida esto merece al menos amarilla hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla es muy arriesgado pegarle al arco para mí va a tirar al centro se lamentan los jugadores ya la reventaron nada de rechazo bueno la pelota ahora la tienen los otros vuelve la pelota cerca del arquero y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada stop el campo rápido a modificar la idea presionar para recuperar llega cortando bien y recupera va la pelota y parece que va a llegar y la pelota aquí le queda parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocarla fue un defensor córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán la pelota que recorre el área nuevamente de aquí en más 30 minutos le quedan al partido ahora ya tiene la pelota y qué hacen con ella qué buen servicio lo deja de cargol ahí va el disparo me explica cómo se perdió este mano a mano cuando querés definir de esta manera normalmente no te sale nada bien y ahora qué quiere meterse por la banda Stupelkamp han sido pacientes y juegan y juegan y juegan le pega y pasa cerca la pelota gol a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 la bocha que cambia de dueño este es el descuento y han conseguido alejar el peligro era buena buena pelota regalada buscan recuperarla levantan la presión hermosa asistencia y peligro atentos que continúe en juego la pelota ahí está alejando el peligro se viene el saque de manos que no hay forma de quitarle la pelota muchachos y continúa por el costado oh se asustó nomás por la presión del defensor muy buena entrada la pelota al costado fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro después de esa entrada la tarjeta amarilla ya entramos en el último cuarto de hora de partido que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara comete falta y ya tiene tarjeta con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás no llegaron bien a la marca se viene el tiro libre ahí se viene y si se anima no clava gran pelota está solo es un cabezazo fantástico cuando la pelota está en el aire la venía buscando se encontraron como un imán a veces los goles de cabeza también son espectaculares creo que ya lo sabían pero este golo que confía momento de tomar una decisión para el señor referí el árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla han llegado muy bien a quedarse con la pelota Marito no grité mucho no, no, no puedo despertás a los hinchas porque me parece que ahora si gritamos somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival es que hay motivo hay motivo ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas rechace y sigue el juego en el área pasa de todo vamos a ver cómo viene esa pelota es buena esa pelota gol bueno esto le dará al técnico y a los jugadores un poco de consuelo son 8 goles los que han anotado ya se ponen 5 a 3 será un gol nada más Marito para salvar el honor eso y sumar uno a la estadística pero poco más y poquito más yo creo que esto lo único que hace es pintar o adornar el resultado stop el campo groncintro llegó la bochalar y la rechazan enorme la categoría detrás de esa pelota enorme la recuperación del balón ha mandado la pelota lejos de su área espectacular Marito que lo vacione así llegamos al final del partido 4 2 6 6 6 6 10 9